que se fue provocado por la llegada de esta pandemia, lo que obligó al gobierno a diseñar estrategias especiales para ir en auxilio de los más pobres, de los más necesitados, que son muchos, porque unos que estaban casi siéndolo, regresaron a hacerlo por la situación de la pandemia que vive el mundo. Cuando yo digo, doctora Sergio y Ariel, que obligó al gobierno, a nuestras autoridades, a ingeniárselas, a diseñar estrategias para ir en auxilio de los dominicanos y de los más necesitados, me refiero a esta serie de programas especiales que diseñó el gobierno, que diseñaron las autoridades, para implementarlos en medio de esta pandemia. Yo quiero, eso hay que resaltarlo, ciertamente, porque hay personas que solamente están en eso, pensando, diseñando para eso, y lo han puesto de manifiesto en esta situación que ha vivido el país en este año 2020. Eso es así, yo entiendo, Víctor, que hay oportunidad y hay avance, independientemente de que estemos en pandemia, que se abrieron oportunidades, que no se soltó al pueblo y que hubo avances. Y también decir que todo esto tocó la sensibilidad de los que, de una manera u otra, han pasado por la frente a la acera y no ver el vendutero, no ver la ama de casa, no ver nada de eso, y ha sensibilizado. Y estos programas que van a permanecer por mucho tiempo, Víctor, porque la recuperación económica va a durar su tiempo. Resaltar el diseño de esos programas especiales por parte de las autoridades, porque cuando tú hablas de sensibilidad, también hay que resaltar cómo todos los sectores de la República Dominicana se solidarizaron, se sensibilizaron empresarios, comerciantes, todo el mundo, que de alguna manera buscó la forma de aportar. Yo creo que una vez más la República Dominicana demostró y sigue demostrando esa sensibilidad y esa solidaridad que nos caracteriza como dominicanos, porque fueron todos los sectores que de alguna manera se manifestaron para buscar la forma de cómo ir en auxilio de los más necesitados. Eso hay que resaltar. Tanto el pasado gobierno como el presente, o sea, hay que ser... Esos programas, a uno como micro, pequeñas empresas, nos dieron, nos ha dado un soporte muy bueno, en el sentido de que cuando en ese momento no estuvimos colaborando, laborando, perdón, y venir esa ayuda hacia nosotros, eso no cayó muy bien, eso no... Y aquella persona que también con el asunto de fase, el partí, que en el caso mío personal yo los recibo, cuando yo empecé a recibir eso, que tengo un préstamo en una entidad, me ayuda, me voy más suave, la situación no está igual, el caso mío de la tienda deportiva, que no hay deporte, ¿cómo estuviese yo ahora? Pero por lo menos puedo... El programa fase me tiene al muchacho que está conmigo. Sí. Por suave, el gobierno me tiene, a pesar de que no estoy trabajando 100%, pero por lo menos el gobierno me está ayudando. Dí la verdad, ¿cuál es de tus 17 desempleados que tienes? Tranquilo, tranquilo. Necesito un jefe personal, yo estoy entrenado en personal. No, y usted quiere más, doctor, ¿qué es lo que pasa? Si no, va a ser ya... Es importante. No, no, quiero... Por lo menos llegar a la mitad donde ya está sierra, es que yo quiero. Ah, ok, ah, no, es otro nivel ya, es otro nivel. Sí, sí, sí. Otra situación, otro tema que se puso de manifiesto y que lamentablemente aumentó en medio de esta situación, es un tema que la doctora maneja, podemos decir, casi a la perfección, es el tema del aumento de los feminicidios en la República Dominicana. Y todo eso entiendo, doctora, que obedece, ¿verdad?, al confinamiento y a la situación que vivimos nosotros en medio de esta situación de pandemia. Es así, Victor, nosotros sabemos que hay tres fases en la violencia, que es tensión, que es la agresión, y después viene la luna de miel para volver otra vez con la tensión. Entonces, el confinamiento y el estar juntos y conviviendo tanto tiempo, porque yo estoy segura que había parejas que antes de la cuarentena no pasaban más de cuatro horas juntos. Probablemente, mientras el otro llegaba, alguien salía y finalmente, cuando alguien llegaba a la casa a dormir, ya el otro estaba durmiendo. O sea, que la convivencia de una pareja promedio, cuando no tienen un... un... y han acoplado su tiempo, es muy poca y eso permite menos roce. Y sobre todo, se hizo evidente para muchas personas la elección equivocada de pareja que hizo. Eso es algo que estamos viendo todavía. Nosotros tenemos un alto volumen de demandas, de consultas de pareja todavía a este nivel. Mucha gente que se hizo consciente de que definitivamente con la persona que había elegido no es la persona con la que quiere terminar el resto de sus días. Mucha gente decía que era mejor salir y que se le pegara el virus y no seguir en la casa con su pareja y las situaciones de tensión que se estaban generando. O sea, doctora, que eso es un mensaje para los que vienen detrás, que al momento de elegir quién va a ser su compañera, debe hacerlo con mucha cautela para que no... Por supuesto. Doctora, y tan así, que mejor quiere el virus. Pero usted se imagina, usted, le voy a decir algo, tú te imaginas a la persona que mandaron a su casa en confinamiento por el caso de corrupción, que se había hablado de la lista de mujeres y que se podía publicar. Y a él le toca prisión domiciliaria con su esposa. Ah, sí, sí, sí. Que ese prefería también ir a prisión. Pero ya un poco más en serio, señores. Este, el feminicidio es simplemente una cadena de hechos violentos que termina en una agresión máxima. Y entiendo que esas parejas ya venían o presentando violencia hace mucho tiempo, o fue tan consecutiva la agresión que terminó en una violencia definitiva. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta también como sociedad que hay una pandemia. Tenemos otra pandemia que es el feminicidio y que automáticamente salgamos del virus, que yo veo ya la lucecita al final del camino con el tema de las vacunas. Tenemos que comenzar a trabajar fuertemente con políticas de Estado para frenar este mal. Porque si tú lo pones en una balanza desde el punto de vista epidemiológico, es casi tan significativa la muerte violenta y las agresiones que hubieron en esta pandemia como la pandemia misma. O sea, nosotros tenemos años donde hemos tenido 360, 370 y hasta 400 feminicidios. Señores, si tú lo pones al lado de los dos mil y tantos muertos que llevamos por el virus, entonces es casi la población femenina que ha sido menos afectada que la masculina en la pandemia, prácticamente murió igual por la violencia que por la pandemia. Entonces, si nos llama la atención y nos mueven los numeritos de la pandemia, vamos a hacerle caso también a los del feminicidio y vamos a endurecer las sanciones. Yo entiendo que lo único que hay que hacer en este país es cúmulo de pena y endurecer la sanción. Y las personas van a bajar la guardia en ese sentido. Así es. Otro tema, otra área también que fue afectada de manera significativa y que también las autoridades tuvieron que ingeniársela para que no se dejara de continuar con lo que es la educación y es la parte precisamente de educación vaga la redundancia que este año tuvo que llevarse a cabo y que se está llevando de manera virtual. Son de las cosas interesantes que han hecho las autoridades y que han puesto a pensar y que han tenido que desarrollar esas habilidades. Una situación como esta que ya se veía venir o veíamos venir ya en el futuro y que tuvo que implementarse y ponerse manifiesto en medio de esta situación en el mundo entero y es la educación virtual. Porque nosotros no lo imaginábamos nunca que vamos a tener una clase estudiantil y los niños cogiendo clases en su propia casa, en su propia habitación frente a un computador. Pues esta situación de la pandemia ha hecho que el mundo cambie y que también la educación por lo menos en el momento cambie. Es solamente eso que es la... Estamos, como dirían se dirían pelotas de verdad, Ariel. Estamos debutando y lanzamos la primera bola en el sentido de la educación con muchas dificultades. Yo creo que la educación virtual fue no podemos hacer más nada, vamos a hacer esto. Porque los resultados no los vamos a ver ahora, pero sí te digo que para lo que hacemos, hacíamos licenciatura y cosas online y la doctora lo sabe y somos adultos ya con una especialidad, ya con una universidad, con un recorrido educativo grande. Se nos hace difícil hasta a veces hasta aburrido ese... no, hay que ser realista y eso lo sabe todo lo que hemos hecho en licenciaturas online. Uno a veces lo hace, tiene un esfuerzo que le empuja, mira, te hace con todo ese dinero, saca ese jugo, ese dinero y tú lo haces. Imagínate un niño de siete años, ocho años, doce años, catorce años prometido a una clase virtual. el aprendizaje no es el... la... o sea, porque no es un momento, no es un time en el momento.